El teatro ciego es una forma de representación teatral que no se vale de la imagen, así que es muy complicado de explicarlo. Es una vivencia, una experiencia. Creemos que es un entretenimiento que ayuda a las personas a divertirse sin absolutamente ver nada. Es una representación mágica, teatral, cinematográfica, en vivo, con olores, que nosotros queremos recrear para que la gente pueda entender en su mente esa realidad que estamos planteando para la escena.